12 y 27 minutos de la tarde, escuchamos declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Un defalco valorado, un defalco mil millonario, hecho en contra del patrimonio de la nación venezolana, a través de lo que hemos llamado la oficina satélite de PDVSA Servicios, BB. En el año 2009, esta oficina se construyó en el año 2009 para la realización de compras internacionales para la industria petrolera venezolana. En un laxo de cuatro años se tramitaron alrededor de 23.216 compras por un monto estimado de 11.969 millones de dólares. Un importante número de esas compras se realizaron de manera irregular para favorecer a algunas empresas, produciéndole enormes daños patrimoniales al país, productos de sobreprecio, sobrevaloración, compra de equipos no adecuados, compra de productos dañados, compra de equipos no entregados, entre otras desviaciones, causándole un daño patrimonial a Venezuela, producto de ese sobreprecio de 1.162.024.453 dólares. Es decir, aproximadamente 1.163 millones de dólares. Los detalles para resumir de esta oficina satélite fue que fue un proyecto piloto inicialmente estipulado, construido para que durara tres meses, para la transferencia de procuras internacionales de PDVSA Servicios a Baribén. Mientras ese proceso ocurría, las compras se harían desde Caracas. Esta oficina funcionó entre los años 2009 a 2012. Las investigaciones que hemos adelantado han revelado que durante esos cuatro años hubo numerosas desviaciones en los procesos de compra realizados. Se favoreció a empresas bajo el esquema de las adjudicaciones directas. Se manipuló el sistema SAP para incorporar a nuevos proveedores que no aparecían como tales. Además, las compras internacionales se realizaron desde Venezuela, simulando que se realizaban desde Holanda, transgrediendo lo contemplado en el Servicio Nacional de Contratistas y en el Regalamiento Interno de PDVSA. Ahora bien, estamos hablando de 32 empresas que participaron de este esquema de proceso de compra viciado. Destacan entre ellas, por cierto, cuatro empresas pertenecientes a los empresarios Roberto Rincón y Abraham Sierra, procesados en Estados Unidos por más de mil millones de dólares en soborno para obtener contratos en PDVSA, pues deberían estar aquí, ambos ciudadanos, y el Ministerio Público iniciará todas las formalidades respectivas para que ambos ciudadanos estén a la orden de la justicia venezolana, como corresponde. Estas empresas son Tradequip Servicios and Marine, Reliable Process and Instruments, OVAR Industrial y Premier Procomer Group, es decir, cuatro empresas, cada una de ellas, como se puede observar, utilizando nomenclaturas en inglés, actuaron destacándose por encima de cualquiera para cometer estos ilícitos con los daños patrimoniales que he mencionado. Ahora, estas personas tienen cómplices aquí en Venezuela, y nosotros para ello, como Ministerio Público, hemos solicitado las debidas órdenes de aprehensión. No me estoy refiriendo solamente a estos dos ciudadanos detenidos en los Estados Unidos, no. Aquí estamos hablando de decenas de ciudadanos a los cuales le hemos librado, repito, estas órdenes de aprehensión. Ya para terminar, para que tengan ustedes una idea de los ejemplos malhabidos de estos casos que el Ministerio Público ha develado y que son parte de una vasta operación en nuestra lucha anti-corrupción. Compras con sobreprecio de leche en polo para Pedibal. Los sobreprecios alcanzaron entre el 6 y el 10 por ciento, significando un pago en exceso de 21 millones 488 mil 466 dólares. Está ese ejemplo, por ejemplo. Compras con sobreprecio de plantas eléctricas. Se identificaron siete pedidos con sobreprecio, por un monto cercano al 190 por ciento. Produciendo un daño patrimonial cercano a los 580 millones de dólares. Compras con sobreprecio de vehículos, donde ni siquiera se entregaron muchos de ellos. Por lo tanto, como se puede observar, el Ministerio Público, en esta lucha sin descanso, donde hemos prometido el país, donde hemos anunciado de una manera firme que no vamos a descansar un solo momento en continuar en esta línea de trabajo, es la más importante, no es la única del Ministerio Público, es verdad, no es la única. Pero yo quiero reafirmar y ratificar que la lucha anticorrupción que ha iniciado el Ministerio Público no cesará un solo momento, porque forma parte de la columna vertebral de esta nueva gestión que nosotros le hemos transmitido al país y a la comunidad nacional e internacional como inédita en la nación venezolana. Y más con el compromiso asumido con todos los poderes públicos nacionales y con la sociedad venezolana decente. Esto no tiene parcialidad política, no tiene sesgo ideológico, tiene que ver con la decencia, con el saneamiento y el orden que Venezuela necesita. Yo creo que hemos dado un paso importante el día de hoy, como en los días anteriores, para continuar esta lucha sin cuartel en contra de quienes han delinquido de manera terrible, de manera bochornosa, con toda la impunidad en el pasado y que efectivamente hoy se han encontrado con un Ministerio Público diferente, con un titular, en este caso que les habla con un equipo decente de fiscales, de directores, que queremos hacer las cosas no solamente bien, sino levantar las banderas de la dignidad nacional para recuperar, repito, la decencia, el orden y algo importante, la estabilidad económica del país. Porque cada vez que el Ministerio Público da un paso en contra de estas mafias, está dando una señal clara a mucha gente de que aquí no va a haber impunidad contra nadie, en función de los daños patrimoniales que se le han causado a la nación venezolana. Muchas gracias. Bien, allí tenían las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, acerca de nuevos casos, por supuesto, en toda esta lucha anticorrupción que adelanta el Ministerio Público, arrojaba detalles de nuevas órdenes de aprehensión.